... Esa preocupación por el gasto en la luz ha hecho que muchos recorten gastos... ...y miren más detenidamente los electrodomésticos que compran... ...para evitar que sus facturas se disparen. Llega el frío y con ello el temor a una sorpresa en la factura de la calefacción. Toda la casa tengo calefacción pero no puedo ponerla, te soy sincera. Ahora es cuando la gente ya se empieza a interesar... ...sí es cierto que aquí el calor entra muy tarde... ...por lo que el estocaje y demás que compramos siempre viene un poquito más tarde. Pasa que es mejor no prenderlo, porque sí, es que la verdad es que es muy alto el costo. Por eso muchos recurren a fórmulas de ahorro para evitar pagos elevados. La gente mira mucho ya el tema también de los vatios, que es lo que gasta... ...las horas que lo va a tener encendido. Ahora que estamos mi marido y yo pues nos arreglamos, mira me pongo una manta... ...o me pongo una pequeña estufa o algo de eso, pero la luz ni la toco. Es mejor comprar mantas y mantenerse abrigado que el precio de la luz. Igual como nos pasó en verano, que tuvimos que mantener casi todos los aires encendidos... ...y fue un costo. Aunque algunos no pueden pasar el invierno sin encender algún electrodoméstico que dé calor. Tenemos el calefactor pero pequeño. Y el aire acondicionado tiene también para cambiarlo, pero yo no lo uso. Calefacción y abrigo sobre abrigo para poderse proteger. Porque con el precio de la luz por las nubes cualquier medida de ahorro es poca. Que está muy complicado todo, yo no sé cómo vamos a seguir. Tema luz, tema comida, tema todo. El agua caliente, hasta el agua fría. Yo le digo a la millón, yo con una hija ya, le digo a la hija, ¿puedo abrir el agua fría? Este es uno de los productos más demandados por su bajo coste. Los que vienen de aire caliente llevan dos posiciones y es cierto que la segunda velocidad que calienta... ...es para ambientes más pequeños, tienen como unos 2.000 vatios de potencia y no gastarían tanto. Sin embargo, cada año la venta de productos de este tipo cae en picado precisamente por el invierno tardío y la inflación. Gracias.